En el video de hoy te voy a mostrar cómo podrías combinar tu camisa blanca de 20 maneras diferentes. Mi camisa blanca de botones es probablemente la prenda que más utilizo en mi closet. De hecho es tan versátil que quise hacer este video para que tengas un poquito de inspiración. Y bueno, podría ser muchísimos outfits más, pero creo que 20 es suficiente para un video. Voy a numerar cada outfit y me encantaría saber en los comentarios cuáles son tus favoritos. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te hayan encantado estos outfits. No se te olvide de dejarme en los comentarios cuál es tu favorito. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que ya casi llegamos a 100.000. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!